Hola y bienvenidos vamos a ver cómo personalizar nuestro Lightroom por ejemplo esta plaquita que tenemos aquí podemos personalizarla si damos al botón derecho y editar placa de identidad aquí como veis viene por defecto la de Lightroom pero podríamos seleccionar una personalizada y bien poner un texto a nuestra medida aquí o elegir una imagen si presionamos sobre esta casilla podremos poner un logo a nuestro gusto haciendo clic aquí podríamos añadir un logo que yo en este caso aquí tengo preparado en png es decir png me conserva las transparencias y podéis ver que aquí he puesto ya mi logo bueno en cualquier momento podéis poner un texto también por ejemplo voy a poner mi nombre y podríamos elegir si lo selecciono puedo cambiar la tipografía por ejemplo voy a poner esta podría cambiar si quiero que sea normal negrita si quiero que sea cursiva o como quiera y también el tamaño por ejemplo le voy a poner 26 podría modificar de color bueno a vuestro gusto como queráis yo lo voy a dejar en gris ok también podréis modificar la tipografía de estos botones de aquí y el tamaño etcétera a vuestro gusto según os parezca conveniente la original la que viene por defecto es la de miriam web pro en caso de que queráis volver a dejarla como está ok vamos a ver pues cómo modificar o cómo hacer aparecer y desaparecer estas ventanitas que tenemos aquí alrededor de nuestras fotografías ya vimos que si hacemos clic en una de estas pestañas de aquí podemos ocultar y hacer que vuelva a aparecer simplemente si nos ponemos encima de la flecha volverá a aparecer temporalmente y si salimos con el ratón fuera desaparece pero si hacemos clic otra vez en esta pestañita ya la dejamos fijo ahí si queremos que desaparezcan estas dos pestañas de los lados presionaremos la tecla tabulador como acceso directo además si presionamos shift más tabulador haremos que desaparezcan también las dos de arriba podemos ocultar las cuatro a la vez shift más tabulador de nuevo para hacerlas volver si este filtro de la biblioteca que aparece aquí no lo tenéis o queréis hacerlo desaparecer en cualquier momento podéis venir a vista y seleccionar mostrar barra de filtros igualmente con esta otra barra que tenemos aquí abajo que es la conocida como barra de herramientas podemos hacerla aparecer y desaparecer desde pista y ocultar barra de herramientas o el atajo que es la tecla T vuelvo a presionar T para que aparezca y bueno también podemos personalizar todos los botones que vemos aquí con esta pestañita por ejemplo puedo añadir que aparezcan las etiquetas de color incluso más opciones como rotar las fotografías etcétera o quitar estos botones simplemente volviendo a la pestañita y haciendo un clic en los que queremos quitar ya vimos que en cada fotografía tenemos una serie de información aquí por ejemplo el nombre de formato y esto es personalizable también a nuestro gusto si hacemos clic podemos elegir que por ejemplo en vez del formato nos muestre la fecha en la que se ha hecho la fotografía también en el modo de lupa que es el segundo que tenemos aquí en los modos de vista podemos ver que las imágenes tienen una cierta información que podemos ocultar y volver a mostrar con la tecla I y es totalmente personalizable si venimos a vista y elegimos opciones de visualización aquí podemos personalizar toda esta información a nuestro gusto por ejemplo el nombre del archivo etcétera bueno podríamos poner un montón de cosas a gusto de cada uno y también podemos personalizar la vista de la cuadrícula que es donde estábamos antes bueno tenéis un montón de opciones no vamos a verlas uno a uno porque son muy sencillas simplemente leyéndolas las vais a entender pero solo quiero que veáis que de esta manera lo podéis personalizar si tenéis una segunda pantalla un segundo monitor conectado a vuestro ordenador podéis activarlo para que funcione también con Lightroom haciendo clic donde pone 2 en estas pantallitas de aquí igualmente si hacéis clic con botón derecho podéis elegir qué es lo que se va a ver en ese segundo monitor podéis cambiarlo a modo de vista etcétera además también podéis personalizar la pantalla número 1 es decir la principal por ejemplo si queréis que la pantalla se vea normal es decir que sea una pestaña más de un programa más que podáis aquí minimizar etcétera o bien verlo en pantalla completa con la barra de menús e incluso podemos ver una imagen en una previsualización en tamaño completo con la tecla F haciendo clic aquí si presionamos la tecla F cuando tenemos una imagen seleccionada podremos verla a tamaño completo también podemos verle los bigotes al pájaro si hacemos clic con el ratón así estaremos haciendo zoom y si dejamos el clic pulsado y nos desplazamos con este ratón podemos desplazarnos a través de la imagen tecla F para volver al modo normal y un último modo de ver las imágenes más cómodo es con la tecla L de esta manera se nos ocultan las herramientas que tenemos alrededor incluso si volvemos a pulsar la tecla L se nos pondrá todo negro para ver las fotografías con más detalle bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y no esperáis el siguiente vídeo porque vamos ya a empezar a retocar las fotografías si os ha gustado ya sabéis que agradezco mucho vuestro feedback un abrazo y nos vemos en el siguiente